Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. El título de la prédica es Luz del Mundo, por eso te invité a que le digas lo que Jesús dijo, vosotros sois la luz de este mundo. ¿Saben, hermanos? El Señor, Pablo lo dice de esta manera, su eterno poder y deidad en relación a Dios, obviamente, se pueden hacer de alguna manera comprensible a través de lo creado. Bueno, la ciencia fue avanzando. Y la ciencia, la verdadera ciencia, se sujeta a las líneas de las Sagradas Escrituras. En un principio podemos ver que la ciencia decía que, por ejemplo, el sol era el que giraba alrededor de la tierra. Eso se constató que no es así, ¿verdad? Eso ya es algo que no se discute. Los cuerpos más grandes son los que generan gravedad sobre los más pequeños y es la tierra la que gira alrededor del sol. Y también en un momento dado de la historia había ciencia en esto, 1.500, no recuerdo bien, 1.500 o tanto, un número determinado de estrellas es las que hay en el cielo. Después constataron que no era así. Y a medida que los telescopios se iban haciendo más grandes, por decirlo de una manera muy sencilla, y el hombre podía alcanzar a ver más lejos, se daban cuenta, esto es una galaxia, o sea, una constelación de estrellas, miles de millones. Pero los telescopios comenzaron a ver más lejos, la Vía Láctea había sido, no es la única galaxia. Y después se dieron cuenta que la Vía Láctea con otras galaxias hacen un compendio de galaxias. Pero después se dieron cuenta que hay varios compendios de galaxias. Una cuestión que si tratásemos de poner en números, escribiríamos así y daríamos la vuelta al planeta y daríamos vuelta a una cuestión que no entra en nuestro cerebro porque no tiene fin. La Biblia dice que la creación habla de nuestro Dios. Y a medida que avanza la ciencia, decimos Dios ya lo había dicho. Pero en un momento dado, Dios se fija en este puntito. Aquí es donde estamos, gocillo. La tierra ya estaba. Inicia todo, Génesis, capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, este puntito. Aparece el Padre. Después hace su aparición ahí. El Espíritu Santo. Dice las Sagradas Escrituras en el segundo versículo de la Biblia. Y la tierra estaba desordenada, vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Está en mayúsculas. Es el Espíritu Santo. Y después aparece el Hijo, el Logos, el Verbo, la palabra hecha carne. Desde su eterna deidad. Dijo Dios. Sea la luz. Lo primero que Dios hizo aquí en la tierra en relación a lo creado es hacer la luz. Desde el principio el plan de Dios es que haya luz. Fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de la oscuridad. Porque la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué trajo la luz? Orden y llenura. Hay gente que está sin luz y sus vidas saben cómo se notan. Porque son vidas desordenadas. Y son vidas vacías. Gente que tiene actividades compulsivas en los vicios, en el desenfreno de las pasiones que son esos impulsos engañosos, de placeres que moran en nuestra carne. Pero a medida que incurren en cualquier circunstancia en la cual intentan traer una llenura a sus corazones, lo único que encuentran es más y más profundo vacío. Y más y más su vida se desordenan. Desde el Génesis, este es un llamado sobre la creación, sobre la tierra. ¿De qué estás hecho? ¿Del polvo? ¿De la tierra? Decirle al que está a tu lado. Si sos cristiano, decirle por favor al que está a tu lado. Si sos cristiano, no te has permitido decirle. Estar desordenado y vacío. El plan de Dios es que seas lleno de su luz. El mundo desde el principio necesitó la luz. Hablo de esta parte de la creación. El mundo se ha oscurecido. ¿Y saben qué? No estoy siendo, con lo que voy a decir, no estoy queriendo ser negativo. No estoy hablando de algo que yo quisiese que pase. Hablo desde mi humanidad. Pero el mundo se va a ir oscureciendo más y más. No es mala onda. Está escrito, lo vamos a ver. Pero ¿saben qué? A medida que el mundo se vaya oscureciendo más y más y va a suceder. Fíjense, hay una palabra muy hermosa que está en el griego que es agape que significa un amor incondicional. El amor agape está solamente en aquellos que lo han recibido. Ese es el amor de Dios. lo amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor agape está solamente en nosotros. Nosotros somos los únicos por la gracia de Dios que tenemos la capacidad de expresarlo. Y viene un tiempo de tan densa oscuridad que la Biblia lo dice de esta manera. La maldad aumentará. Se hará densa. densa la oscuridad y combatirá con el amor que mora en nosotros. Dice, y a causa de eso el amor de muchos se enfriará. Vuelvo a decir, no es mala onda. Pero ¿saben qué? A medida que esa oscuridad vaya avanzando, ¿saben qué va a pasar? ¿Quién quiere saber lo que va a pasar? ¿Hay alguien por ahí que quiere saber? Ahí para vos, varón. ¿Sabes qué va a pasar? A medida que el mundo se vaya poniendo cada vez más densamente oscuro, más y más se va a notar tu vida. Porque la Biblia dice, vosotros sois la luz de este mundo. Cuando se apaga la luz, encima no hay luna, ¿verdad? No hay nada, no puedes ver tu dedo acá delante tuyo porque está todo tan denso. Alguien enciende una vela, ¿qué pasa? Tu retina, tus ojos, tu iris comienza a captar la luz de esa vela, de ese fueguito ahí que se enciende sobre la acera y ese fuego hace que parece como que tu ojo absorbe y se va aclarando lo que está a tu alrededor. ¿Y qué pasa? Puedes comenzar a dar pasos y no tropezás, comenzás a ver. Podemos decirlo de esta forma, tenés confianza. Pero la gente está en tanta desconfianza, no sabe si empezar una relación, no sabe si empezar un negocio, no sabe qué estudiar, no sabe cómo conducirse por la vida. ¿Por qué? Porque están desordenados y vacíos a causa de la falta de luz. No es religión, no es mala onda, no es una mera exhortación, cada uno tiene que tomarlo en su corazón como lo pueda hacer, de la mano del Espíritu Santo. Isaías lo dice de esta manera, hay una gloria que te va a hacer resplandecer. Sabemos que esta profecía es sobre Israel, específicamente Jerusalén. Dice Isaías capítulo 60 versículo 1, Reina Valera lo titula de esta manera, la gloria de Sion. Sobre Sion está la gloria de Dios. ¿Saben qué? Ahí se hizo el templo, pero Dios no habita en templo hecho por manos de hombres. Esta es una figura espiritual que por la fe también quiero que la tomemos, nos es lícito porque la palabra dice en la carta a los gálatas que los que somos de la fe de Jesús somos participantes de las bendiciones que Dios ha depositado sobre Abraham, consecuentemente sobre Isaac, consecuentemente sobre Jacob, consecuentemente sobre Israel y su ciudad santa. Lean conmigo versículo 1, levántate y resplandece, decirle al que está a tu lado tenés que alumbrar, voy a estar un poquito cargoso hermanos, hoy me toca predicar y lo voy a hacer con todo el alma hasta que te canses de mí, pero no del Señor, decirle al que está a tu lado, la orden es que alumbres. Vamos a hablar después qué quiere decir esto de alumbrar, tenemos que entender hermanos que no podemos habitar en medio de la casa del Señor, andar en medio de nuestros quehaceres allá afuera en oscuridad, eso es tropiezo, vamos a partir el pan, vamos a beber el vino, no lo podemos hacer ligeramente. Entre paréntesis, si no has dado una profesión de fe, si no te has bautizado, no participes, no lo hagas indignamente, la Biblia dice que juicio come el que tal hace, no tomes a la ligera lo que vamos a hacer, por eso te repito así como el que recién te habló a tu lado, tienes que alumbrar. Isaías 61 levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Cuántos nacidos de nuevo hay? ¿A quienes le visitó el Espíritu Santo y les convenció de pecado? No solamente de que somos pecadores, sino convenció también nuestro corazón de justicia por el amor que Dios manifestó en la persona de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Y no nos dejó ahí, nos convenció también de juicio. El príncipe de la oscuridad ya ha sido juzgado, Jesucristo nuestro Señor lo ha exhibido públicamente triunfando sobre Él en la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 2 resplandece la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Versículo 2 Porque es aquí en tinieblas que tinieblas cubrirá ¿están ahí con sus Biblias? La tierra y oscuridad las naciones más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Decirle al que está al lado a medida que se ponga más oscuro decirle a medida que las cosas se pongan más oscuras más se va a notar la gloria de Dios sobre tu vida. Es palabra del Señor versículo 3 y andarán las naciones a tu luz. Necesita tu pueblo varón mujer de Dios necesita tu pueblo verte caminar en la luz. No hay tiempo para la pereza no hay tiempo para el desánimo no hay tiempo para la incredulidad despojémonos de ese polvo de desorden no hay tiempo para correr tras las cosas que no te edifican despojémonos de esa vanidad las naciones dice caminarán andarán tras tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento hay gente de autoridad que te va a mirar por favor créeme a vos te digo hermano hermana no es captancia no es captancia Jesús lo dijo es lo crees o no hay gente que está mirando como te conducís así como cuando se apaga la luz y alguien encendió una vela pero después otro enciende otra vela en esa habitación oscura y otro otra y cada vez ese lugar genera que cosa más confianza hay más luz resplandece la gloria del Señor nació sobre ti hay gente en autoridad que va a buscar tu consejo no es para que lo publiques no es para que te jactes pequeño paréntesis la jactancia de su hermosura tropezó a Satanás cierro ese paréntesis pero sin lugar a dudas es lo crees o no la Biblia dice sos la luz del mundo la gente necesita ver personas que saben a donde van hermanos que no están desordenados que no están vacíos que verdaderamente su razón de ser aquí sobre la tierra tiene tiene un norte es el rostro de Dios el que te alumbró te pregunto sabes como vas a comprender si el rostro de Dios verdaderamente ha alumbrado tu vida por el bien que se manifiesta a través de tu obediencia a la luz fíjense lo que dice acá en el Salmo 4.6 muchos son lo que dicen ¿quién nos mostrará el bien? déjenme parafrasear así en un término bien nuestro ¿quién pico no puede decir cómo se hace esto? ¿qué es lo que es estar en Jesús? ¿cómo sabemos? ¿qué es andar con Dios? ¿qué es estar en paz con Él? ¿qué es vivir en obediencia? ¿saben? ahí continúa alza sobre nosotros oh Jehová la luz de tu rostro ¿saben qué? estamos hablando del reino de la luz hermanos hay dos reinos no se equivoquen no dejen que el mundo el sistema que se revela en contra de Dios les confunda hay simplemente dos reinos el de la luz y el de la oscuridad no hay un tercer reino que le pudiésemos decir el de la luz tenue no existe o estás en la luz o estás así de sencillo el que está conmigo dice el Señor no está en contra de mí pero el que no está conmigo dice el Señor el que no está en el reino de la luz en contra está porque el que nos junta desparrama todo reino tiene un rey y todo rey demanda sujeción de sus súbditos es decir hay obligaciones que tenemos que cumplir si decimos que estamos en el reino de la luz pero cuando utilizamos la palabra obligación ¿verdad? medio que se bloquea nuestra mente parece que ya nos viene no sé el impuesto a la renta personal el IVA cosas gravosas cuestiones que nos dan gusto que tenemos nuestro conflicto será pico que se administra bien será pico que sirve para algo pero ¿qué pasa si el Espíritu Santo te ayuda a comprender que estas obligaciones son tu derecho? son tu derecho ¿qué pasa allí? porque cuando utilizamos el término derecho ahí cambia la percepción que estamos teniendo sobre el evento no toques lo mío respetame es mi derecho me corresponde porque soy súbdito del reino de la luz y mi rey es el único ¿sabes cuál es uno de tus derechos? que no sé si lo estás utilizando bien o tan siquiera si lo has utilizado alguna vez es un derecho tuyo no vivir en temor cuando se sucede la desobediencia es decir el pecado en el principio toda desobediencia todo pecado tiene un cimiento así como nuestra fe está fundada sobre la verdad la cual es Jesús no hay otro Dios no hay otro Señor no hay otro espíritu no hay otro bautismo hay un solo fundamento Jesucristo hecho hombre muerto por nuestros pecados conforme a la las escrituras y resucitado el tercer día conforme a las escrituras pero también hay otro cimiento sobre el cual las personas edifican sus vidas de desobediencia es haber creído una mentira se sucede que Satanás genera duda en el corazón de Eva consecuentemente Adán también porque Adán pecó de la misma manera que había pecado Eva y una vez que el pecado fue consumado la incredulidad llevó a la desobediencia ¿saben por qué? porque cuando estamos diciendo es tu derecho estamos diciendo es tuyo es tu bien y vos lo rechazás no te corresponde no, no, no yo tengo algo mejor se comienza a manifestar la oscuridad de esta manera Adán Adán oí tu voz y me escondí porque tenía miedo es tu derecho vivir sin temor si es que estás así con temores que si te vas a morir de mano tantos y dulces hermano va de picola tanto no conocés pico por si acaso alguna vez en algún momento no te llegó algún versículo así en tu voz asado desde acá no escuchaste morir es ganancia ¿dónde está o muerte tu aguijón? ¿dónde está sepulcro tu victoria? ¿a quién predicamos? ¿quién es ese Jesús que decimos es la luz de nuestra vida y en él habita la vida y por él nos levantaremos si él no viene antes y somos transformados en el aire así como el primer arrebatado Enoch decíle al que está a tu lado si sos del reino de la luz decíle porque te estoy controlando si sos del reino de la luz decíle no tenés permiso para vivir en temor Salmo 27 1 Jehová es mi luz y mi salvación ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿de quién he de atemorizarme? mi luz y mi salvación la fortaleza de mi vida es saber quién soy en él soy amado desde antes de la fundación del mundo no me expliquen perdón no me pidan que explique algo así porque soy infinito tengo un principio voy madurando en esa revelación no solamente soy amado antes de la fundación del mundo hay planes en los cuales me tengo que mover según Efesios 2 establecidos de antemano ¿ustedes creen que los planes de Dios para conmigo son de desorden de vanidad no lo creo ¿verdad? ¿por qué tendría que ser así contigo? ¿por qué tendría que ser así con cualquiera de los benditos comprados con la sangre del Cordero? otro derecho que tenés como hijo de Dios como hija de Dios es derecho a la vida Juan 1.14 dice en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres me encanta ¿saben qué hermano? esto sería más o menos cuando estás dejando que el mundo la oscuridad del sistema contamine tu corazón sería más o menos que vos estás en la plenitud en la plenitud de lo que el Señor te ha impartido nada más y nada menos su santo espíritu morando en vos su santo espíritu morando en vos automáticamente revelación el conocimiento es poder lo vimos resucitado vuelvan a decir de eso y los matamos estoy narrando un evento en el Sanedrín Pedro y Juan revelación poder juzguen hermanos amenaza de muerte no es que te va a echar de tu trabajo no es que te va a dejar tu novio juzguen ustedes que es mejor obedecer a los hombres lo voy a decir de esta manera o renunciar a la luz es obedecer a Dios es muchísimo mejor obedecer a Dios Jehová es mi luz y mi fortaleza de quien temeré estando vos ahí viene alguien que tiene su vida en promiscuidad en mentira en robo en esas cosas que son literalmente dignas de prisión o tal vez alguien que no va a estar tipificado su pecado en nuestro código penal pero llena de envidia insatisfacción competencia chisme malicia en sus labios en sus pensamientos codicia y ese tipo de gente viene y te dice salina de ahí y venía acá en la oscuridad por amor a Cristo por amor a Cristo gente linda gente de Dios no permitas que alguien que tiene su vida sumida en la oscuridad te quiera te quiera enseñar lo que es vivir es tan absurdo todo lo digo con mucho respeto como que un ciego te quiera describir los colores que tus ojos contemplan estoy hablando en el espíritu pero el tema es en verdad estás viendo en verdad estás comprendiendo en verdad se te abrieron los ojos recuerdan cuando Juan el Bautista en un momento dado sus ojos naturales sus ojos naturales por la circunstancia adversa hicieron que sus ojos espirituales desde el vientre de su madre encendido porque cuando entraba María él ya sentía él estaba en su llamado él podía comprender que era el Mesías el que venía en el vientre de la prima de su mamá y Elizabeth wow ya sentía el llamado del bebé que llevaba en su vientre y toda su vida se preparó para anunciar es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en un momento dado digo una vez más sus ojos espirituales se cierran porque porque sus ojos naturales estaban demasiado abiertos a las circunstancias que se daban y Jesús para encauzarlo para decirle estás en la vida Juan no te equivocaste los ciegos los ciegos ven los cojos sanan nos andan chocando nos andan cayendo cuando hay oscuridad tropiezo tras tropiezo tropiezo tras tropiezo tropecé de nuevo y con la misma piedra esa es la música la alabanza de muchos el Evangelio es anunciado a los pobres y bienaventurado que no haya tropiezo en mí la manifestación de la luz no va a ser fácil cualquiera que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá Juan 16 2 dice de esta manera vendrán tiempo que habrá personas que van a matarlos y pensarán que están haciendo un servicio a Dios pero vos sos portador de la vida te repito vos sos portador de la vida eterna es tu derecho vivirla en su plenitud esto es tener identidad como dice Filipense 2 15 para que seáis irrepensibles y sencillos imagínense una vida tan íntegra tan digna de ser alabada pero al mismo tiempo humildes sencillos como hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa estoy leyendo Filipense 2 5 en medio de la cual resplandeceis como luminares en este mundo tu derecho como hijo de la luz es sentirte hijo de Dios y no te vas a poder sentir hijo de Dios si no vivís conforme a la luz que quiere decir si no alumbras a esta generación maligna maligna y perversa haciendo el bien y perverso extorsido andando rectamente es tu derecho no lo haces para competir lo haces simplemente porque estás vivo es como tu corazón que late ahí en tu pecho vos no le estás ordenando a ese músculo que de manera natural está ejerciendo latido traslatido para que la vida que representa la sangre bombee por todo tu cuerpo tenés que moverte conforme lo que representa ser hecho hijo de la luz esto representa un orden y orden estoy hablando a corto y a largo plazo hay cuestiones que tenemos que ordenar conforme a la luz que nos ha alumbrado a corto plazo paso tras paso recuerdan cuando Jesús dijo basta cada día a su propio afán no te estreses por lo que va a pasar más adelante paso a paso día a día momento a momento minuto a minuto es caminar con Él siempre en las cosas que Él ya te enseñó y cuando comenzás a hacer las cuestiones que son a corto plazo las cuestiones que son sencillas de entender hoy estás en este evento cómo haría cómo actuaría mi Señor comenzás a hacer eso vas a comenzar a tener planes también de manera natural proyección a largo plazo Salmo 119 versículo 105 lámpara es a mis pies tu pie no es que voy a hacer así tipo hul ya 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 no paso a paso paso a paso pero también un orden a largo plazo y lumbrera a mi camino hay gente tan desordenada que no sabe para qué está que su vida es sí y no sí y no son como esas olas del mar dice esa gente que es llevada por todo viento de enseñanza que nada puede recibir de Dios un hombre de doble ánimo hermano hermana a usted le gusta así hermana que se ponen de novio hoy te quiero y mañana viene vos sabes que ya no te quiero después te llamo otra vez vos sabes que te quiero sí que otra vez me di cuenta que no te quiero después pasó una semana te quiero sí que había sido ¿quién pico quiere vivir así? ahí te enviaron un mensaje bueno tomate un mes bueno 40 días ayuno de oración y después avísame si me quiero no 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 porque oh nada más canes darle la existencia a otra persona ser un hijo de la luz es tener las emociones y los pensamientos ordenados es dar paso a paso sabiendo uno a dónde va la pregunta es vos sabés a dónde vas vos sabés a dónde vas te voy a decir quién quiere recibir esta palabra profética al cielo en la casa de mi padre muchas moradas hay si no las hubiera yo se los hubiera avisado dice el señor vas al cielo eso es un caminar está en todo el género humano por ese deseo de querer ser felices por supuesto que están desordenados y vacíos y lo buscan de cualquier manera alejados de la luz pero ese deseo de felicidad solamente está allá en el cielo porque el mundo está cargado de sinsabores vamos a sufrir pero saben que en medio de este sufrimiento que tenemos mientras es lumbrera nuestros perdón lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino tenemos algo que el mundo no conoce el gozo de los hijos de Dios el gozo de los salvos aunque todo se va cayendo al alrededor no sabe a dónde vas nadie te puede quitar dice el buen pastor en Juan 10 están en mi diestra el padre que es mayor de todos dice están en su mano también nadie los puede arrebatar ustedes se imaginan el unigénito el consumador y el autor de nuestra fe aquel por el cual todas las cosas son y fuera de él nada es porque en él se dijo sea estar ahí y otra vez la mano del padre que jura por sí mismo diciéndote bendeciré no digas que no sabes a dónde te vas si puedes tener conflicto en relación a tu profesión y cosas así pero no puedes andar toda tu vida confundido en tu profesión es porque estás en codicia y nunca le hiciste caso a esos impulsos naturales que Dios pone con el sentido de vocaciones tienes que saber que la forma en la cual vos llevas el pan limpio sobre la mesa de tus hijos tiene que ser de tal manera inspirada por Dios sea que seas presidente o el barrendero y no estoy haciendo un estatus social es la sociedad la que piensa así sea un doctor o un ignorante porque delante de los hombres pues el que tiene más o el que sabe más así no me voy a entrar vestido en un lugar y ya te atienden de otra manera Dios nos juzga así Dios nos juzga así Dios conoce quiénes son sus hijos de luz no importa el lugar que puedan estar ocupando yo lo único que te digo ellos alumbran ellos alumbran y tienen su vida ordenada sus vidas valen la pena este orden es un escudo para tu mente y tus emociones dice Efesios capítulo capítulo 5 les leo nadie os engañe con palabras vanas palabras vacías es lo que quiere decir porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia no seáis pues participantes con ellos porque en otro tiempo erais tinieblas mas ahora sois luz en el Señor entonces que tenés que hacer no te engañes anda como hijo de luz la fuente de la luz es Jesús el dijo Juan 8 12 otra vez Jesús habló diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará tinieblas estás confundido estás que te quiero no te quiero estás que estudio no estudio estás que me levanto no no me quiero levantar estás que me voy salgo estás así es tiempo que te agarres de Jesús por favor es tu derecho es tu derecho no es una carga es tu derecho no puedes vivir así no depende de la gente si vas a esperar que todos cambien por amor a Cristo como se hubiese salvado Noé y su familia él simplemente estaba haciendo lo que sabía que Dios le había encomendado hacer estás haciendo lo que Dios te encomendó estás caminando hacia el cielo que quiere decir eso lo que vos estás haciendo ahora vos podés llegar así te despertás ahí en el cielo y te encuentras así te gusta o usan a la luz que tenés en vos para qué se enciende la luz si nos vamos a vendar otra vez los ojos no se enciende una luz para ponerla debajo de una caja debajo de un almud nadie puede ocultar una ciudad asentada sobre una colina a medida que se vaya poniendo oscuro tu vida va a resaltar cada vez más no es para tu gloria Jesús es la luz de este mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá luz o la luz de la vida pero tenemos que evaluarnos hermanos la biblia dice si tu ojo es bueno todo tu cuerpo estará lleno de luz tenés que evaluarte vieron que vos juzgas es un buen ejemplo vos juzgas vos estás viendo esto y vos me voy a poner aquí delante del atril vos juzgas yo quiero avanzar quiero ir hasta el final del salón pero quiero avanzar por aquí mis ojos me dicen no se puede ¿por qué? porque está esto aquí lo tengo que esforzarme y saltarlo o lo tengo que sacar pero mis ojos me dicen van paso al costado y continúa si tus ojos son buenos tu cuerpo está lleno de luz no hay que andar tropezando tropezando por favor hermanos maduremos la gente necesita verte no escondas tu vida por favor pero si tus ojos son malos continúa diciendo ahí en ese contexto que estoy leyendo de Mateo capítulo 6 todo tu cuerpo estará en tinieblas así que si la luz que crees que hay en vos es tiniebla créeme dice ahí que densa es esa tiniebla porque no es como este grupo que estaba acá y que te decía desde su promiscuidad desde su mentira desde su robo desde su codicia desde su desenfreno de todo índole de pecado te decía venina a vivir acá y vos la invitas no venina a la luz no déjamelo más acá con tu tema de tu religión ese tema de Jesús déjame yo estoy acá esos son más dignos que esto que dicen yo estoy en Jesús yo tengo luz pero su vida es un engaño ese sí que es otro nivel de oscuridad porque cree que está en luz pero sus juicios no son buenos no tiene la capacidad que desde Génesis es el plan de Dios vio Dios que la luz era buena y se paró y se paró la luz de la oscuridad ¿dónde está tu juicio? para que puedas crecer para que puedas decir como Pablo en un momento dado dijo imítenme porque soy el más grande de todos los apóstoles dijo así él dijo yo soy el más pequeño como un abortivo el último el peor de los pecadores pero dijo imítenme porque yo imito a Cristo si no tratas de caminar como Jesús tus ojos te van a engañar porque cuando no intentas caminar como Jesús ya has aceptado una mentira estás creyendo que hay algo superior a vivir como Jesús como le pasó a Adán en el Génesis no hay ninguna orden que sea tu perjuicio es tu derecho de alumbrar de cumplir el plan del cielo que está diseñado a manifestarse a través tuyo porque a Dios le agradó que la gente se salve a través de esta locura hermanos que prediquemos pero yo no estoy parado acá en el púlpito vas a decir decíle un poco hacerle recordar que está a tu lado por favor voy a controlar si lo hacen decíle tu vida decíle que tu vida es un púlpito el púlpito de la luz decíle no olvides sos embajador del reino de la luz amén hermanos que respondamos al reino de la luz con obediencia es humildad y sujeción pero esta sujeción se convierte en nuestro derecho vuelvo a decirles y saben como estamos pudiendo discernir con experiencia me refiero estamos haciendo un sufructo del derecho saben como seguridad va a venir gran calamidad no vamos a predicar eso ahora pero el inico va a prometer paz y seguridad pero va a venir gran calamidad nuestra seguridad no es como el mundo la propone no se equivoquen no se equivoquen se hace doctrina de esto seguridad de tu salvación eras pecador tu vida dice el pecado ya no se enseñorea eras esclavo y ahora sos parte del sistema de redención el evangelio es parte de tu caminar y otros son estirados vos sacas gente de la oscuridad uno es otro si no lo haces estás como niño el niño quiere las cosas para sí mismo pero el que ya ha alcanzado madurez y es padre es capaz de renunciar a comer para que no falten la mesa de sus hijos tenés identidad hay orden te sentís protegido hay el gozo de sentirte un espejo donde la gente puede ver el rostro de la vida tenés que disfrutar no sé cómo se los puedo decir hermanos la muerte no se va a enseñorear sobre ustedes podés estar en persecución podés estar en escasez podés estar hasta pasando hambre la muerte no va a ganar no hay ninguna cosa creada hermano ni lo pasado ni lo que vaya a suceder ni lo porvenir no hay ángeles ni principados hermano ni la muerte ni la vida no hay nada que te pueda sacar del rescate en el cual te encontrás tenés seguridad estás en luz estás inseguro necesitas luz la luz la luz marca un antes y un después vino Jesucristo marcó un antes y un después en la historia de la humanidad porque la luz te salva o te condena aunque la luz no está puesta para condenar lo vamos a leer te salva o por tu reacción te condena dice Juan capítulo 3 versículo 17 porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que en él cree no es condenado el que en él cree no es condenado el que cree en Jesús no está en condenación pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios el versículo 19 explica cómo funciona esta condenación la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz ¿por qué? porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas ¿vieron cuando las personas le tratan mal al cristiano al creyente de un entorno laboral de estudio se burlan ¿por qué hacen eso? si la luz no ofende la luz te dice deja de tropezar deja de golpearte deja de vivir con los dolores de la consecuencia del pecado deja de vivir arrastrado como una serpiente levántate y resplandece las naciones caminarán tras tu luz ¿por qué lo hacen? porque denuncia el pecado porque la luz no le hace ningún daño ella vino para salvar pero la gente dice ahí no quisieron venir a la luz porque sus obras eran malas aborrecen la luz y no vienen a ella versículo 21 más el que practica más el que practica la verdad vive viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios quiero leer este último pasaje antes de pasar a un tiempo de reflexión personal que le voy a invitar a cada uno que lo haga delante de Dios dice la carta la primera carta de Juan capítulo 1 versículo 5 este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él versículo 6 si decimos que tenemos comunión con él pero andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad hay alguien que nos visita por primera vez hoy quisiera que levante su mano si es que sos ya una persona creyente que has entregado tu vida a Jesús baja tu mano pero si todavía no entregaste tu vida a Jesús quiero que mantengas tu mano en alto ¿estás seguro tu vida habla de Jesús? ¿estás segura? por favor no practiquen indignamente la cena del Señor si hay alguien que quiere entregar hoy su vida no para practicar meramente la cena del Señor esto va mucho más allá de este acto físico aunque espiritual esto va mucho más allá quiero invitarte ahora que te pongas en pie no, no, no no la iglesia ustedes son creyentes ya alguien que quiera entregar su vida a Jesús alguien que diga yo necesito entregar mi vida a Jesús yo entiendo perfectamente después de este mensaje que mi conducta que mi vida es como la de un hijo de luz entiendo que no estoy en la luz mi vida no es luz yo no puedo decir mi vida es digna de ser imitada y no estoy diciendo solamente gente que alevosamente ya está en la práctica estoy hablando del secreto vos sabés vos sabés lo que hay en el secreto de tu corazón si vos ahora te levantas diciendo soy pecador porque eso es lo que vas a decir créeme que Dios no se va a avergonzar de ti en aquel día recuerdo el día que lo hice por primera vez como este varón el día que lo hice por primera vez en público va a parecer muy loco iba a decir que estuve preso que fui drogadicto estuve preso por un hecho de homicidio me temblaba todo mi ser para hablar de aquel que me perdonó me limpió y me levantó lo quería hacer varón con todo mi corazón hasta ahora lo sigo haciendo son cosas que no me hacen ningún favor son cosas que más bien debería avergonzar la cualquiera que las practicó pero yo soy la prostituta que se le perdonó 500 y no 50 en verdad estás en la luz o estás teniendo vergüenza de los hombres última vez que llamo y sabes que tu vida no está en Cristo ponete en pie amén 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 el Señor va a hacer cosas que no te puedes imaginar Él ha fijado su ojo sobre sobre tu vida Él te va a enseñar el camino que tienes que transitar aleluya varón aleluya me animaría a decirle que después de este acto participen de la cena del Señor pero esa cena no salva es la fe la que salva el que se hayan puesto en pie es la fe en lo que representa la cena el cuerpo y la sangre de Jesús lo que salva voy a pedirle a los juzgieres que después pasen y les tomen sus datos queremos conocerlos y servirles díganle al Señor Señor Jesús hoy delante de ti y delante de toda esta gente reconozco que pequé contra que no merezco ser llamada tu hija tu hijo y te vengo a pedir perdón lávame abro mi corazón a tu santo espíritu para que me alumres y yo pueda ser tu luz renuncio a Satanás y a su oscuridad y me entrego para servirte hasta el final de mis días te entrego mi descendencia lo hago por la fe en el nombre de Jesús amén amén hermanos nos ponemos iglesia ahora de rodillas no quiero que se paren sino que se pongan de rodillas y pónganse a cuenta con el Señor mientras el Espíritu Santo les ministra a través de esta canción con un corazón sincero simplemente llamarle a eso malo decirle es oscuro no lo quiero en mi ser usa la puerta de escape de los hijos de la luz ¿saben cómo se llama esa puerta hombre mujer de Dios? confesión confesión confiésale tu necesidad de luz y el rostro del Señor te alumbré confesión 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 confesión